Música Buenas noches Hoy estoy con el amigo Mex Urtis Berea Vamos a hacer una música De María Elena Walsh Que se llama Para los demás Música Música Vivo la rosa blanca Y la buena voluntad Para el que me da la mano Y al otro que no me la da A la lechuza enjaulada Dejala que piense mal Y al pájaro de la benevolencia Y échalo a volar Al loco le doy razón Y al bárbaro le doy paz Mi canto y mi corazón Son, son Para los demás Música El gallo por más que fuje Jamás será gavilán Porque andar atropellando Si voy A llegar igual Yo soy Jorge Pedro Yo no valgo más que Juan Si van a ponerme precio Que sea El de la humanidad Al loco le doy razón Al bárbaro le doy paz Mi canto y mi corazón Para los demás Para los demás Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.